Egipto sufrirá de mucha hambre por la plaga. ¡Ay, qué maravilla! Amenhotep tiene tanta hambre. Pero Ramsés no aceptará fácilmente la ayuda de los hebreos. ¿Dejaste que nuestro hijo, el heredero al trono, comiera pan hecho por manos inmundas? Moisés y los diez mandamientos, las plagas. Hoy, después de se robó mi vida, y mañana, la oscuridad cubrirá por completo a Egipto. Latina, siempre encendidos.